¿Qué tal? Amigos y amigas El día de hoy Vamos a continuar con La segunda parte de De este video Bien, pues entonces Vámonos a dos players Vámonos a 50cc Yo voy a hacer pitch Vamos a ver Mi amigo Link ha elegido a Mario Pues bien chicos, vamos a continuar Entonces en el Segundo nivel, a ver que tal nos va esta vez Ay no Bien Pues Bueno ahí pues P.A.S. ya está muy pequeña chicos A ver, a ver, a ver Bien, ahí atrás viene Mario Uy, como que si se siente un poco La, el movimiento en el control Ese Mario viene allí celebrando Bien, vamos a hacer ahí un turbo ¿Dónde viene ese Mario? Viene en segundo lugar A ver, a ver, a ver Me gusta mucho jugar con P.A.S. pequeñita Porque No sé Se me hace interesante Uy, ya me lanzó una Un caparazón Allá pues Vamos Somero Bien Pues yo creo chicos Que Me voy a proteger con un plátano Ay, 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 ay Vámonos, vámonos Vámonos con precaución Yoshi Protéxeme Ah, genial Si chicos Aquí Pues como pueden ver Ay, ay, ay Choqué con un Un bus ¿Dónde viene él? Oh Bien A ver A ver si no se enoja Conmigo ese Mario A ver si no se llena De ira Se puede llenar De ira Y Si se llena de ira Ya pude ver ahí Su comentario Uy, uy, uy A ver Vamos a ver Oigámonos Con cuidado Con cuidado Ah, no puede hacer Mini Turbo Ay, ay, ay El control Está muy feo Ay Agüez con él Que viene a mí Ay Pobre mono No me gustaría estar en su lugar P.I.C.U. P.I.C.U. Bien Bien Muy bien Entonces, bueno Pues aquí vamos Ah Yo creo que chicos Bueno, viendo que él viene para acá Yo creo que voy a dejar A un ladito de esta banana Voy a dejar otra Ahí está Oh, genial Vamos a dejar un montón de bananas Por todos lados Bien Uy, yo choqué Con una de ellas Ay, 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 ay ¿Qué le dieron? Oh, ya No te vaya a pegar Esa cosa Sí Sospeché que lo iba a hacer Ay, a ver si no te pegan Esas otras dos Ay, ay, ay Bien chicos El de hoy hubo un problema No estamos jugando en Smash Atlantis Estamos jugando en otro server Muy extraño Ah Su nombre Es Impronunciable Uy, uy Muy bien, muy bien Mario Mario tuvo un problema Ahí A ver Vamos, vamos Con calma Con calma Con calma Pichu Ay, aguas con esa cosa Hay que tener mucho cuidado Con esa cosa Ah Bien Mario viene saltando Y ahí viene en tercer lugar Oh, wow Voy a dejar este plátano aquí Ay, ay Esa cosa Sí que está súper riesgosa Ay, ay Aquí hay otro plátano Y sí Los dos están muy riesgosos Ay, aguas con aquel Con aquel coche Ah Vámonos aquí saltando Para tratar de De ¿Cómo se llama? Pues sí El salto es justamente Para Tener un mejor control En las curvas Chicos Ay, ese plátano Ahí puede ocasionar Graves trobles Ah Bien Pues ya llegué Él viene en camino Uy, uy, uy Ese carro Lo dañó mucho Ese vehículo Lo dañó bastante Ah Bien Pues él ya viene Allí en camino Y Ya llegó Le voy a enviar En el comentario Y le voy a decir Esos Carlos Inútiles Muy bien Por un momento Vi que Mario Iba volando Muy bien Pues él No le fue bien Especialmente Al final Por eso Por ese vehículo Que le hizo Una mala jugada Tengan cuidado Chicos Cuando jueguen Tengan cuidado Con los carros Y bueno Pues vámonos Entonces Al siguiente nivel Carros horribles Dice Link A ver si ahorita Nos dice Monos horribles Un Dos Y Go Bien Pues entonces Aquí empezamos Bien PH ya tiene Su tamaño Normal La puse Que volviera La normalidad Bien Tengo aquí Una A ver A ver Vamos Z Funciona ¿Dónde va él? Ah pues no avanzó Mucho Lo veo Que aquí va Enfrente A ver A ver A ver Vámonos Por un ladito Porque Ah ya no lo obtuve Verá Voy por aquí Allá Vamos con Sus manos De nieve Y luego Con este Control Que está Incontrolable Ah pues Él va ahí Apenas Así es Que No me preocupo Mucho Uy 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 Bien Tengo aquí Una Uy Se fue Por un lado Ah genial Me ayudó El mono Virgo Ay 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 Este Yoshi Viene aquí Muy disimuladamente Bien Vamos a quitarle Una Listo A ver A ver Aguas 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 Uy Tarda mucho En acelerar Bien Pero Pero él Se va a caer Allí Eso es Bueno LOL LOL Bien Ahora Si Vámonos Deprisa Vámonos Deprisa Aguas Con aquel Mono Que está Allá Porque si aquel Mono Está allá Te puede Generar Troubles Bien 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 Yo creo que Este Yoshi No lo voy a alejar De mí Me lo voy a llevar Junto conmigo Porque Yo pienso que si Lo voy a necesitar Si ese Yoshi Si lo voy a necesitar Que vaya aquí Conmigo Porque él Será mi protector Él me cuidará De los Caparazones Malos Y de todo Aquello Que me pueda Dañar De todo aquello Que el link Me pueda Lanzar Pues Yoshi Será mi protector Él me cuidará Ven chicos Ya este Mario Ya lanzó Algo Y viene Decidido A dañarme De hecho Ya lo dañó Miren Como pueden ver Ya lo detuvo Ya lo golpeó Bien 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 Pues yo Aquí sigo Adelante Ya lo va a alcanzar De hecho Bien Lancemos Esto hacia atrás Ah Oh miren Otro poco Y por ventura Le pego Pero este Yoshi Va demasiado Rápido Como yo Voy muy Muy adelante Uy 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 Vamos a ver Si le gana Si le gana Al mini Yoshi Vamos Mini Yoshi Y ese Mini Yoshi Llegó Primero Le voy a poner LOL Le voy a poner El banana La banana Me hizo Justicia Bien Pues vamos Entonces Ahora al siguiente Nivel Chicos Y es el Nivel Del ¿Cómo se llama? Ajá Es el nivel Del chocolate Un 2 Y fuego Uy 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 Ay ay Este Mario Va dañando A todos Ah No se preocupen Chicos Esto apenas Va empezando Pobre mono Bien ¿Él por dónde Se fue? Ah ya Bien 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 Ah Genial Chicos Como ustedes Pueden apreciar A Wes Con aquella Cosa Vámonos Go 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 Vámonos Vámonos Él ya sabe Pensó que Él iba a hacer Lo mismo Pero nada Mi intención No era dañarlo Solamente es avanzar Hacia adelante A ver A ver A ver Vámonos Entonces Ya vámonos Aquí en el segundo Lab Él viene aquí Bien cerquita No es que venga Ya lejísimos No Ya viene aquí ¿Qué le irán a dar ¿Qué le irán a dar? Ay 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 Bien Voy a tratar De Ay Oh genial Por una parte Estuvo bien Porque no perdí Ningún No perdí Ninguno De estos Oh Wow Bien Ya solamente Tengo uno Chicos Aguas 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 ¿Quién lanzó Aquel plátano Para allá Allá enfrente? Este Yoshi Ahí viene El mini Yoshi Uy 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 Vamos vamos Go 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 Ay Lo bueno Que la Z no funcionó Porque Como no atrape Ítem Ay 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 Por favor Le dan estrella Vamos estrella No dores tanto No dures tanto Ay Genial No sé Qué pasó Pero Ah Genial Ya llevo Protección Ya llevo Protección A ver Vamos Cuidado No hay que ir La piedra Encima La cabeza Y eso Sería Muy malo Sería Malísimo Y sería Terrible Sería Terrible Terrible Sería Terrible Oh Miren Tiene Una estrella Se va a caer Lo voy a Lo voy a Y Voy a poner XB Me caí Dice Link Link se cayó Chicos De poner Si te afectó No poner Si te afectó Mucho Pues Ibas A quedar En segundo Lugar Muy bien Pues entonces Chicos Vamos al nivel De Wario No Mario Mario Reze Guay Bien chicos Vamos a comenzar Un Dos Fuego Listo Viene Ser Link Viene lleno De ira Contra Mí Si Ay 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 Vienes a lanzar Esto para Atrás Vámonos Aquí Con calma Con calma Con calma Vámonos Aquí Con precaución A ver A ver A ver A ver Que le irán a dar Ah Un rayillo Si me intentan machucar Ahí ya está Genial Bien Bien Ah Que tengo Aquí Uy Para que La tiré Eso es Malo Muy Malo Ah Que raro Salió la animación Ah Voy en Segundo Lugar Me voy a ir En segundo Para que me den Algo más Bueno Ah Genial Bien 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 Aquí Vamos Él se fue Por abajo Ah Porque vio Que si iba Con intenciones De Lanzarle Uno A ver A ver Pues me ayudó Eso chicos Bien Voy a llevar Esto chicos Bien El que le irán a dar Un hongo Voy por acá Genial Y le voy a poner Una banana ahí ¿Dónde viene él? Pimba Obadi Obadi Mientras él no me robe Objeto Todo bien Ahí está Ahí está Bien Mientras él no me quite Ítem Todo bien Yo creo que esto Ya lo voy a guardar Chicos Porque este Mario Viene decidido A A quitarme La gloria Que me corresponde A ver A ver A ver Vámonos aquí Con calma Go 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 Bien Muy bien Muy bien Ay 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 Aguas 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 Ay Aguas Un montón de bananas Que hay allí Ay por si acaso Yo me voy a cubrir Genial chicos He logrado ganar Uf Estuvo muy cerca Y voy a decir Wow Me sorprendiste Al Final Lograste llegar Muy Bien bien chicos pues él va a quedar en tercer lugar pues vámonos entonces a la ceremonia Vámonos, go! Le voy a decir... Le voy a preguntar... ¿Alguna vez has visto la medalla de bronce? Voy a poner, es rojo intenso, bien bonito poner. Es rojo intenso, y se ve padre. Voy a poner la de bronce. ¡Bit, bit, bit, bit! ¡Bit, bit, 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 bit! ¡Bit, bit, 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 bit! ¡Bit, bit, 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 bit! Pues aquí está chicos. Este va a ser el video del día de hoy chicos. Gracias por ver este video y pues... Cuando juegues en línea, cuídate. Cuídate no solamente de los players de los dos de la CPU. Cuídate también de aquí de con quien juegues. Y bueno, pues sería todo por hoy. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!